Cuando vi esta fruta, a ver si alguien se acuerda cómo se llama. Dicen que sirve también para cuestiones medicinales. Bueno, estamos aquí en el muro, viendo el río que ya va un poquito arriba en su creciente. Y viendo esta obra que hicieron, Lezama, estamos con el amigo Lezama. Sí, es una obra pluvial común de aquí de la colonia. Lleva pura agua pluvial, nada de drenaje como debe ser. Bueno, fíjate, Lezama, que hay una normativa que todos los drenajes deben de estar separados. El pluvial y el drenaje sanitario. Qué bueno que se hizo así en tu etapa como presidente de la colonia. Oye, están limpiando allá, fíjate, el patio de los árboles tan hermosos que tenemos aquí en el muro. Sí, mira, aquí toda esta limpieza... No te me alejes mucho, Lezama, porque... Toda esta limpieza se ha encargado los señores que nos apoyan en el cuidado. Y la verdad es una labor muy, muy cansable, la verdad. Y vamos a ver si nos unimos más con el grupo de hoy que preside el licenciado Horacio para venir a darle una limpiada, una limpiada en general. Y seguir con las funciones del grupo de hoy. Tú eres muy activo, Lezama, y te conozco, y de hecho ni teníamos, te vi de casualidad por acá porque vine a dejar unas tapitas ahí al club notario. Oye, ¿qué es eso del grupo hoy? Lo preside el licenciado Orozco, dices, el notario, ¿no? Sí, claro que sí, mira, se formó un grupo de... ¿Tú perteneces a él? Pertenezco a él en apoyo con mi unión de taxistas, Francisco Fernández Arteaga. Ah, mira. Este, nos unimos al grupo de hoy porque somos unas personas octuristas y la verdad nos gusta el octurismo bastante, ayudar a quien lo necesita. Y veo que este grupo me interesó participar con ellos porque tienen el mismo fin. Ah, ya. El mismo fin común de ayudar al que lo necesita. Perfecto. Y ahorita vamos a recolectar, ahora sí que invitamos a la ciudadanía a hacer una colecta. El centro de copio va a ser aquí en Rema, a un lado, en Libertad, a un lado de Coppel, adelantito. ¿Colecta de ropa para ayudar a la gente que tiene frío? Ok. Invernal para el que, lo que no ocupes, alguien lo va a ocupar. Bueno. Entonces ahí saludos a todos y ahí me invitan cualquier cosa para hacer corto este video. Ya sabes que nosotros andamos en búsqueda de las cosas buenas y de lo que ayuda a Tustepec. Claro que sí, Fernando. Claro que sí, Fernando Quintana. Este, estás cordialmente invitado a nuestro grupo. Te invitamos a que te unas a como Tustepecano. La verdad, este grupo es de puros Tustepecanos. Puros Tustepecanos preocupados por nuestra ciudad. Pero la verdad, este, vamos a ir a las colonias, a las comunidades a hacer esa entrega. Porque ahorita con este tiempo invernal va a estar duro. Va a estar duro y eso es lo que pensamos nosotros por el bien común de la gente. Hay que apoyarnos, hay que apoyarnos entre todos porque Tustepec, pues es de nosotros como ciudadanos. Sale Lezama, pues estamos en contacto. Gusto en saludarte y sigue trabajando por la gente, ¿sale? Sí, este, Fernando, muchísimas gracias. Saludos cordiales para toda la ciudadanía en general. Y los invitamos, los invitamos a que participen con el grupo de hoy. Para las recolectas que podemos hacer para la gente que en verdad lo necesita, el tiempo invernal. Y pues están cordialmente invitados para el grupo de hoy. Los esperamos. Oye, y a ver quién nos ayuda, cómo se llama la frutita esa, ¿verdad? Ah, pues ahí, la verdad, esa frutita es de chamaco, la comíamos mucho, ¿no? Y nos bañaban con ellos, y hasta la fecha nos pegan, este, sarampión o la popoche. Es buena para eso. Es buena para la popoche, la hierba de esas plantitas. La salud está en nuestra naturaleza y tenemos que cuidarla, ¿verdad? Claro que sí, mira. Ale, Lezama. Venimos aquí a supervisar un ratito para ver cómo va esto, y veo que va muy avanzado, mira. Sí. Oye, de hecho sí avanzó bastante lo que es el rellenado, ¿no? Sí, se nos está yendo mucho, se nos está pidiendo el relleno porque ahora sí que tenemos que tener precaución por los posteles de luz. Ajá. Y aquí se puede hacer ya una placita, Lezama. No, hermano, ya, ya se puede. Ya hay espacio. Ya, 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 ya está para que gestionar a las autoridades competentes, alguien que, pues ahora sí que se interese. O a las... O a las... O a las asociaciones o a la comunidad porque al final a veces las autoridades no tienen, este, el tiempo para... Para apoyar en todo, ¿no? Exactamente. ¿Quién sabe por qué? Pero a veces no hay el tiempo. No hay el tiempo, no tienen el tiempo. A veces, este, porque, pues ahora sí que el cargo es muy preocupante, ¿no? Y la verdad, pues ya aquí ya estamos en espera de que a ver quién dice... Yo apoyo al medio ambiente y al rescatar los espacios públicos. Que hay en Tus Tepeques. Que hay en Tus Tepeques, mira. Es un espacio público. Oye, Lezama. Estamos en contacto, ya llevamos cinco minutos, siempre platicamos mucho tú y yo. Sí, hermano. Saludos a todos, ¿eh? Saludos, saludos cordiales a todos. Si no, después no nos vende, Zama. No, 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 es que tenemos... Es mucho lo que tenemos que platicar, darle a conocer a la gente. Sale, saludos. Saludos.